Van Ferreira levanta la pelota sobre el aire, la peinaron, quedó por allí nomás, despejan las defensas, quedó a cantera, da el gol, le quedó a Darias, le pegó al arco, gol, gol de Eduardo Darias, el once, la pelota rebotó en el área, no sé qué reclaman, y le pegó de primera al once, la acomodó a medias, y le clavó abajo sobre el parante izquierdo, nada que hacer para el golkeeper Santiago Silva, y exactamente a los 29 minutos 30, está ganando Deportivo Maldonado, Eduardo Darias, el autor del canto. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y se rompió la galleta en un partido de especulación, una jugada de pelota quieta, el centro desde la izquierda, allí primero le pega a cantera, la pelota deriva luego del rebote, para que Darias que venía de frente, le pegara fuerte y abajo, marca la apertura del marcador para el equipo de Deportivo Maldonado, se pone a ganar por uno a cero, están revisando en el bar, por ahora gana uno a cero, veremos qué pasa. Por voces, más fútbol en cada gol. Pierden la pelota, mira qué contragolpe, tocaron la pelota por el medio para Pérez, tocó sobre el área, despejó la defensa, le quedó a Gómez, tiró el arco y gol. Gol de Boston River, realmente increíble, nadie despejó la pelota y gol de Boston River, exactamente a los 9 minutos sin moneditas. Creo que Justicia lo estaba pasando por arriba, el equipo visitante y finalmente Gómez, autor del tanto del equipo del Boston. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Ahora la pelota que pierde Ángel Rodríguez, hay que poner un poquito, perdió una pelota, la regaló en la mitad de la cancha, y después salió el trote, porque no le dio ni por correr al volante deportivo. Y entonces lo agarró mal parado al equipo rojiverde en el contragolpe y llega el empate. Así no, muchachos, así difícil. Escuchame una cosa, no se puede creer el gol que le hacen al Deportivo Maldonado, la displicencia de Ángel Rodríguez, el volante deportivo, le termina costando este gol del empate en el amanecer del segundo tiempo. Van las pelotas por el área, atención, peligro, está el gol, ¡tirol! ¡Gol, Camarda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, mamita querida! ¡Increíble la primera que toca el 34! Y la manda a guardar a los 38 minutos de este segundo tiempo, ¡Camarda pone al Deportivo 2 a 1! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, un tiro libre, jugado desde la zona media del ataque deportivo, hacia Camarda, que estaba en el ingreso del área prácticamente, un poquito metido adentro, en la línea del punto del penal, para la pelota, está de espalda, gira y saca la media vuelta, pone el tanto que no se veía por ningún lado, notable, digamos, jugada individual, en definitiva, la virtud del recién ingresado, primera pelota que toca ahí adentro, el partido deportivo se encuentra con un gol muy importante en el partido. ¡Gol!